¿Qué pasó señores? Estamos de vuelta en un juego más de la comunidad. Pero en esta ocasión se supone que es obligatorio que sea de alto nivel. Tenemos en este lado de color rojo, al taran coreano. For GG. Pero este cabrón es una leyenda, una leyenda. Y al parecer se lo encontró alguien de la comunidad en el ADE. Del otro lado tenemos de color azul, un viejísimo amigo, este cabrón. Uno de los mejores protos de Latinoamérica. Él es Password. Desde Chile este cabrón. Así que muy bien. Password es un protos nivel Grandmaster. Así que... Espero lo mejor de lo mejor. Que por cierto el día de hoy hice una encuesta. De que Ripples son los que más les gustaría que cubriera. Y pues ganó la comunidad. Y al mismo tiempo Ripples profesionales. Y esto yo lo considero... Entre los dos. Es Ripple de la comunidad pero al mismo tiempo nivel profesional. No se puede poner mejor que esto. Sí cabrones siempre estoy al pendiente de sus opiniones. Así que muchas gracias a todos. El día de mañana, martes, se viene el pinche stream. No hay Coliseo. Pero posiblemente estaremos... Haciendo un torneo express de práctica. Para el próximo Coliseo obviamente. Y vemos ahí el clásico bloqueo de Command Center. Pinche Password. Me pregunto que puta madre hizo. Para darle batalla al menos a 4GG. Igual señores. Esta semana que... Esta semana comenzaré a subir... Uno que otro Ripple profesional. Veré ahí de dónde... Puedo conseguir algunos y darles... Darles contenido de calidad. De alto nivel de StarCraft 2 por supuesto. Ya que aquí... Puta madre. Siempre es bueno. Ver ese pinche nivel... Brutal de StarCraft. Vamos aquí a la Reaper finalmente. Ok. ¿Cuál va a ser la tecnología? Sale la Depta primero. Y cabrones por cierto. Se han hecho un chingo de... Cambios de balance... Al... A los mapas fastest. Así que se va a poner brutal... Este próximo Coliseo. Estoy muy emocionado por eso. Eventualmente veamos... Y invitamos a algunos pros a participar. Ya que quede todo balanceado. Tan balanceado como esta Depta contra la Reaper. Señores aquí estamos viendo un gran micro. Es un sólido micro. No puede ser posible. No lo va a alcanzar. El micro de esa Reaper es abismal. Señores. No puede ser. De hecho... Se dieron cuenta como se rindió la Depta ante la Reaper. Cuidado, cuidado, cuidado. ¡Guau! ¡Qué cerdo micro! Tenía mucho tiempo que no veía el nivel... Este tipo de nivel, cabrones. Ok. Decide finalmente retirarse. ¡Guau! En la cara. En la cara... De la Depta. Le baila. Y lo hace a ver imposible que la Depta pueda matarlo. Viene allá el persecutor. Tenemos un segundo Gate. La robótica. Y del otro lado... Ya tenemos la Twilight. Y investigando el Charge enseguida. De hecho es un Charge súper temprano. Luego del otro lado hay el Helion. Y se viene del otro lado... La clásica barraca Fabric Star. Por transición a segunda barraca. Cuidado. ¡Ah, señores! Es demasiada intensidad esto, eh. Es demasiada intensidad. El micro impecable. Y vemos ahí... Que pues la Reaper no va a poder hacer nada. Pero... Se lleva al mínimo un Scout. Señores, aquí estamos viendo tiempos perfectos. Tiempos perfectos de los dos. Password jugando con toda la cafeína. En el cuerpo. Porque, señores... Ese micro del Reaper me sorprendió muchísimo. Vemos ahí dos Zilots. La War Prism en camino. Y el Charge a punto de terminar, eh. ¡Oh, cuidado! ¡Oh, bloquea la entrada! Ok. Tenemos ahí del otro lado un Helion. Un Reaper. Dos Zilots. La War Prism en camino. Y warpea más Zilots. Vamos a ver una presión de Zilots súper temprana. ¡Ese no es este Rush! Jamás lo había visto, eh. No lo había visto. Va a entrar en unos tiempos muy extraños. Y del otro lado, ¿qué tenemos? Eh... Ok. Ya hay un tanque. Unos cuantos marinos. Eh... El tipo... El... 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 Ya viene aquí el pinche Cuervo. Ok. Ya se viene el Drop. Tenemos más Zilots. Señores, este ataque me parece muy bueno. ¡Oh, le warpea todavía más! ¡Le va a meter las unidades como el elevador! Y va a esperar... Ok, señores. Se viene con todo. Está la carga. Mira, lo estaba esperando. Señores, este Rush está demasiado fuerte. ¡No puedo creerlo! ¡Oh, oh, oh! ¡Señores, le eliminó todo, güey! ¡Todo le eliminó! No, no, no puedo creer esto. ¡Estoy guardando más! ¡Señores, qué mierda! ¡Wow! Esto, esto no lo esperaba. ¡Oh, había agregado tres Gates extras! Señores, este Bill está pero... Pero fuertísimo, ¿eh? ¡Fuertísimo! Y no es un Olin a dos bases. Tenemos tres, cuatro, cinco... Seis... No, realmente podría haber transicionado... A hacer un Nexus. Así que... Este es un Bill que... Está bueno para copiarlo. Y te va a dar unos... Cuantos wins. Easy wins en el ladder, cabrones. Ya que la agresión llegó muy temprano. Y fácil hubiera podido hacer el Nexus. Señores, tienes que copiar este Bill order. Este Bill order... Y solamente era una presión, cabrones. Obviamente, sí es fuerte la presión, pero... Claramente, si te descuidas... Valió, verga. Y ahí, quiero que vean el mineral. Quinientos. Claramente, pudo haber hecho un tercer Nexus. Durante... Haciendo todo este Rush todavía. Y al mismo tiempo, igual, haciendo trabajadores. Este es un Rush de... Tomando tercer base. Así que esta madre todavía puede escalar aún más fuerza. Y... Y 4GG, pues, se lo llevó su puta madre. De otro lado, ¿qué teníamos? Tamas, la Reaper y el Helion. No había drop en camino todavía. Sí, creo que, señores. Solamente faltó el Scout. No lo esperaba. Entra tiempos muy extraños. Y todo desaparece. Todo desaparece, cabrones. Excelente Ripley Password, cabrón. Qué RIS. Qué RIS. Qué chingrón, señores. Está en el mineral, güey. Está en el mineral. Este es un Bill que... Que haces todo este desmadre mientras toma la tercer base. Así que... Si hubiera a lo mejor... Con el Stalker. Y hubiera presionado estas unidades y poner el tercer Nexus. Todavía te da la impresión de que no va a venir Rush. Porque está tomando tercer base. Así que... Señores. Este Rush está impecable. Password. De hecho, Password me mandó unos cuantos Ripples. De hecho, ya tiene que me los mandó. Pero no me ha tenido tiempo de cubrirlos. Así que estaré... Estaré cubriendo esos Ripples de Password, señores. Uno de los mejores productos en Latinoamérica. Le mando un gran saludo. De hecho, este cabrón hace stream en Twitch de vez en cuando. Obviamente en StarCraft. Dejaré su link en la descripción de su canal. Y señores. Espero más de sus Ripples. El día de mañana nos vemos en el puto stream. Que chingón. Hasta la próxima.